La Crucifixion La Crucifixion es una película dirigida por Javier Gens y sigue una periodista interpretada por Sophie Coxon la cual se entera de un caso en que un sacerdote mató entre comillas a una joven mientras le estaba haciendo un exorcismo pero él dice que esto fue porque le evitaron completarlo y el demonio la mató al encontrarla débil y falta de fe por lo que ella decide investigar esto y en su búsqueda se dará cuenta de cosas bastante aterradoras que la irán siguiendo ¿Y qué puede ser esta película? Bueno, en ciertos momentos el filme toma una postura que me parece relativamente interesante que es la idea de que estos exorcismos realmente no tienen sentido y no se hacen porque deban hacerse sino que simplemente son, por así decirlo, alucinaciones de los sacerdotes que creen que están haciéndole un bien a estas personas pero en realidad no lo están haciendo y en ese punto la película tomó una dirección que era más o menos atrayente la idea de que realmente no hay nada del otro mundo acechando a esta persona sino que simplemente un sacerdote que no está bien de la cabeza pero este punto dura muy poco porque la película se transforma tan rápidamente en un filme básico de terror que es desvergonzante la película, en primer lugar, no me da nada de miedo nada, está plagada de jumpscares plagada de sustos fáciles, de cosas saltándose de tu cara y lo peor de todo, cosas que no deben dar susto personas tocando la pared, personas abriendo la puerta personas tocando una ventana son las formas más básicas de hacer jumpscares que es desvergonzante, súper triste no es el tipo de película de terror que uno debería ver sino que es simplemente un recopilatorio de sonidos fuertes, de imágenes saltando a tu cabeza y realmente no me dio nada de miedo onda, nada, nada, lo más que hice fue como pero nada, no me asusté para nada de lo que estaban haciendo había secuencias que yo podía ver como cuando le estaban haciendo el exorcismo a esta joven al principio y dije como wow, esto podría ser aterrador pero realmente era incluso un poco cómico como se abordaba la dirección era inexistente no tenía puntos de partida y junto a esto las situaciones son pésimas yo no creí nada de lo que salía de esta boca a esta joven realmente tenía muy poca emoción muy poca como dramatismo al momento todo era como el tipo de diálogo más básico dicho de la forma más básica posible y por lo mismo sin nada de sustancia muy... y los personajes no eran absolutamente nada interesantes la protagonista tenía un trasfondo de que ella no creía en Dios porque su madre pasó su vida rezando y finalmente murió de una enfermedad y ya, puedo entenderlo pero la forma en que explican la forma en que esto sale a flote que es que tiene que explicarse el otro personaje por qué no cree en Dios y todas esas cosas es tan obvio es tan forzado es tan explícito que no me pude ver empatizando con ella empatizando con sus acciones diciendo oh chica, te entiendo entiendo que no creas en Dios lo entiendo por completo no, era como ya, ¿qué tiene que ver esto con la película? y todo el séquito de personajes que la rodean ya sea este personaje del cual ella se enamora y que la ayuda que creo que era un cura realmente la película está bien interesante que ni esos detalles puedo acordarme de hecho, la película tenía la valentía de presentar más personajes un niño que era un poco extraño que finalmente tiene una actitud para así serlo relevante con lo que es la trama que me pareció como wow y finalmente el hecho de que el filme es completamente predecible es decir, el desenlace la película pone un punto sobre la mesa que es como wow esto es lo que estuvo pasando todo el tiempo no lo viste venir para nada es como sí sí lo vi venir lo vi venir como a la media hora que la película llevaba y no es sorpresa para nada y eso junto al hecho de que la película recurra a los sustos más terribles como que la protagonista de repente queda abandonada al lado de la carretera en su auto y el auto no arranca y parece que algo la está siguiendo así que ya sale y empieza a correr por el pasto porque porque alguien su sano juicio haría eso y la terrible fotografía el hecho de que de repente simplemente la cámara no sé qué estaba apuntando no sé quién fue el director de fotografía de acá que la paleta de colores era terrible nada remotamente interesante pasaba en pantalla ni siquiera atractivo visualmente y es un nivel casi como de un filme que simplemente se hizo porque había un ligero presupuesto para hacerlo así que bueno hagámoslo sin contar el hecho de que al final de la película se dice que esto está basado en hechos reales y que este sacerdote finalmente tuvo que pasar tiempo en cárcel y dadas las cosas que yo vi en la película y el hecho de que todo está hiper exagerado y que yo realmente no puedo creer nada de lo que pasó cuando finalmente dicen que el sacerdote tuvo que pasar tiempo en cárcel yo pensé como sí sí se lo merece este tipo probablemente debía estar en la cárcel y no creo que la reacción que la película quería de mí a la crucifixión le voy a poner un 2 de 10 estuve a punto de poner mi nota mínima pero creo que el hecho de que la película en algún momento tuviera un poco una dirección algo interesante me hizo pensar como ya 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 no seamos tan duros pero es terrible así que dígame yo de la crucifixión ¿qué les pareció? déjame en los comentarios y si les gustó este video me hagan dejar un me gusta compartir seguir en redes sociales y por tu vez suscribirse baja frecuencia tenga una buena noche y una vez fudir que semana chau me hagan me hagan me hagan aquí de todas ¡Suscríbete!